Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludar a todos. ¡Bienvenidos! Ya viene el partido entre Ronald. Ronald frente a... Brinca, brinca. Muy bien, va a iniciar el partido acá entre Brinca, brinca de Durán frente a Ronald de la Libertad acá en el sector de la parte alta de la provincia de Oro. Con el bate de coco arranca el partido. Sanz brinca. La pelota que primera en primera acción termina ejecutando la brinca-brinca este partido con apuesta de los muchachos por fuera, por dentro, por todo lado. Arranca precisamente ahora con Gustavo al bate. La pelota que la recibe Coco la empuja. Sanz. Ahora arriba viene el gancho o la pelota al centro de parte brinca-brinca. Brinca-brinca frente. Arranca-brinca frente a Ronald por la señal de DW Coagoli. Al bate. Sanz. La pelota por parte de Gustavo. Alza Coco. La deja cortita. O así le queda. Ahora para pasarla. Coco juega. Gustavo. Mala pelota por parte de Ronald. 2-0. 2-0. 2-0 el marcador. El bate Sanz a Gustavo. Ahora Coco. Sanz. Viene, brinca, 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 puesta. 3-0. 3-0 el marcador. Ahora Coco. Sanz. Viene, brinca. La pelota que solo tendrá que pasarla Coco. Sanz. Ney y la saca mal. El trío de brinca, brinca es precisamente el alco lo que junto a Sanz y Ney. Coco, Gustavo y Ronald. Llegó esa pelota. La volvió a alzar. La pasa. La deja corta. Hacia el fondo. Viene otra vez al lugar de cruce. Con los que nada más de brinca, brinca. 3-0 el marcador. Sanz. A la pelota por parte de Coco. Ahora Ronald al cuerpo. La baja. Brinca, brinca. Otra vez no lo ayuda. 4-0. 4-0. Ahora Sanz. Gustavo. Ney. Brinca, brinca. La pelota al centro. La deja cortita. Vuelve a tener la Coco. La deja al centro. Buena pelota. Buena pelota. El bate. El bate. Cambio. Cambio. Coco Cambio Paco Colbate La reciben ahí La alza Cortita Ahora nuevamente viene Al centro Llegó, pasó La pone hacia atrás No vale El bate No brinca Mira el palo El bate lo tiene Gustavo Ahora La pelota de la saca Bien Sanz Hacia atrás Gustavo Coco La pelota al centro Bien Ney Hacia arriba Brinca La deja corta Vuelve Gustavo Alzarla Ronald La pelota que viene en juego De lado a lado De lado a lado Coco que la recibe Gustavo que la alza Otra vez Al centro largo La saca bien Sanz Brinca Y puesta Samson el bate Gustavo Ahora Coco La pelota cortita El bate lo tenía Coco Ahora La deja al centro Tapa Tapa viene A la mano Vuelve Juega Brinca La pelota la pasó Gustavo Coco Al cuerpo Al cuerpo Va Coco Sanz Se alza Ahora la pelota Brinca Brinca Al centro No se quedó Ni en la red Juega 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 Con el bate Gustavo Ahora Coco Arriba La pegada La sacó Vuelve Y juega La deja cortita Brinca 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 Viene 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 El cuerpo Sanz No llega Va Coco Alza Sam, brinca, brinca Celso La bomba al centro largo Va la pelota Sanz, ahora Ronald Cruz Viene, brinca, brinca Cuesta hacia acá atrás Bate Sanz, buena pelota Ahora la reciben arriba, viene la pegada Va Gustavo con el bate La recepción de Ney La pelota arriba por parte de Sanz Corta los pies de Coco Que quiere cuidar media cancha Sanz, otra vez con el bate La pelota que está arriba No la saca El bate lo tiene Gustavo Se le rueda la pelota Se le rueda la pelota A Ronald y a Sam también 2 al 5 el marcador Va Coche, bomba, el bate Pasa esa pelota Ahora Sanz brinca Buena Que no es pasada Dice el árbitro La gente que ha venido a disfrutar de este partido Y la señal de Leco Brevesco Apoyándolos y acompañándolos Gracias a los organizadores Que siempre aportan con Su granito de arena Al deporte de Leco Boli La pelota con el bate Sanz Gustavo Arriba viene Ronald Al centro Sacó Sangele Brinca Coco Hacia adelante Solo tiene que pasar Ya no la pasó Bate 8 Recibe 2 La pelota arriba Saca bien Alza Gustavo La deja para que Rota por encima La ponga Salió bien Sanz Ahora solamente La hacía vista Sanz Alza Coco De atrás Pero la pasa Llega Sanz Nuevamente Brinca La deja al centro Gustavo Queda ahí La levanta Para dejarla también Al centro Desde allá Viene y juega Brinca Brinca Descabeza Otra vez Ya le entendieron el juego Solo la tiene que pasar Y que pasó Brinca Que pasó Brinca Si va hacia el centro Va a rotar Al bate Lo buscará Ney Celso Esa pelota Por parte Sanz Al centro Otra vez Levanta La deja Con facilidad Al centro Tres al nueve Mala pelota Mala pelota Sanz La pelota Con Coco Al cuerpo Ahora viene Brinca Centro largo Por el lado Del servidor 10 10 al 3 10 al 3 Ahora Sanz Salsa en la mano Rodal Rodal Uno por jugarse Señores Borrado Para brinca Brinca Se va cerrando El primer 15 Rapidísimo Vamos señores Va la pelota Arriba Viene Ronald Le deja Fajita Alza Sanz Brinca Al cuerpo Otra vez Ronald Pasa No pasó Ronald Solo tendrá Que pasarlo La deja Corta Vuelve A alzar La vuelve A jugar Vuelve En bomba Llegó Gustavo Alza Esa pelota Solo la pasa Nada más Coco Vuelve A tener La Sanz Desde arriba Brinca 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 Y se acabó El 15 Gracias señores Acomodarse El segundo Muy bien Vamos al segundo 15 A ver si esto Se convierte En tercer 15 O si no Se acaba En dos Nada más Brinca Brinca Ganando El 15 Frente A Ronald Arranca Ney Ahora la pelota Rápida La esquina Gracias Buenas tardes A todos Los que nos Acompañan DW Coavoli Nos acompaña Desde el sitio Brasil En la provincia De Loro Y aquellos que Nos acompañan Siempre Les entregamos Un poquito De nuestro Ecuador En una cancha Donde juega Precisamente El ecuavoli Ahora Ronald Al centro No llegan Ney Coco Larga Sansa Ahora Ney 1 al 0 Llegó Coco Gustavo Volvió El charme Y es Rápida Esa pelota La pelota Otra vez Arriba Viene Ronald Ronald Se quedó En la red Uno por uno Sans Gustavo La pelota Ahí en la mano Sans Ahora Ney Cambio De ahí El bate Ahora la recibe Gustavo Coco Ney Mala pelota Buena Sans Alza Brinca El gancho Al centro El bate Lo dime Sans Alza Deja corta Alzo la pelota Al cuerpo Coco Llegó Pasa Gustavo Otra vez Sans Pelota Arriba Brinca Se soltó Se soltó Esa pelota Coco Dos alumnos Ya está Adelante Brinca Brinca Y la banda Del pueblo Chuyita Maquiteño Vamos Chuyita Cambio para Ronald Gustavo Gustavo Vuelve a echar la pelota Centro largo Centro largo Gustavo Ronald Se pasó Esa pelota Por parte de Brinca La pelota La pelota Que nuevamente La tiene Sans Ney La alzada De Ney No valió Vale Brinca La pelota Que la tiene Ney Sans Coco No llega La recesión De Gustavo Ahora viene Rona A la esquina Del colocador La puso ¿Sabes que llegó? Alchó la pelota Vuelve a potear La esquina ¿Sabes que tapó? Deja corta La bomba La bomba Ahora 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 Arriba Gustavo Que alza Viene A dos manos Más No llega Gustavo punto más 4 4 4 otra vez brinca brinca le pasa la pelota vuelve a ayudarlo brinca que queda arriba dos manos hacia adelante vuelve a jugar en la dejas cortinas poco saca mal salen el bate arriba coco gustavo primero cambio de ronald bueno iguales a cuatro marcadores 44 y ahora y y la cova te gustaba la coco y de rona la cama de otra vez y en roda al medio Alza Sanz, al centro Gustavo, muy bien, juega con Sanz, el bate Gustavo, levanta, buena pelotas, igual, igual, 5 al 6, otra vez Gustavo, viene el punto de brincar, viene el punto, 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 iguales a 6, iguales hace el segundo 15, la pelota otra vez, arriba, me llegó, alzó, no valió, no valió, se la fue llevando a brincar. Ahora Sanz. Mala pelota. Mala pelota, señores. Sanz, que recibió bien. Gustavo. Diga mal Sanz. El bate Coco, desde ahí alza Sanz, no valió Coco, no valió, siguen acumulando puntos, los que brinca, Coco, Ney, dos acá, el bate de Coco, la recibe Ney, alza Sanz, ahora va a brincar rápido esa pelota, el vato otra vez con Sanz, al bate, Gustavo recibe alza, Coco, Coco corta, otra vez viene, brinca, 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 Gustavo, llegó, ahora solo la pasa rota, el doble, se sintió clarito, juegue, dice, vuelve a jugar al centro, Coco llega, alza, y no valió, señores, no valió. Muy bien, va Ronald, a la mano, de lado, buena pelota, Sanz, calza, centro largo, el bate que lo tenía Sanz, ahora lo recibe Gustavo, se alzó esa pelota, desde ahí, Ney, vuelve a pasarla, que peda, doble esto era, punto más. Pero no tu descabezada, sino la pegada, acá. Si la tiembla, cogerás. Va Sanz, saca mal, Ney, el bate, va la pelota, bate 8, recibe 6, arriba, la pelota caprichosa se dio la vuelta, la recibe Sanz. Centro, Eduardo, brinca, brinca. La pegada, saca mal, Sanz. Un rato, ¿no? El bate que buscaba. Un rato. 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 el mate ahora me alza hasta el centro no sabía qué hacer con dos manos con suya poco le quemaba las manos a coco sanz la pelota por parte de coco pero está puesta en el bate se ubica muy bien brinca brinca frente a ronald la pelota con gustavo ahora me alza sanz desde ahí brinca el centro largo ahora ronald otra vez viene ronald 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 se le daba vuelta a la pelota pelota vuelve a ponerla puesta y la fiesta de la ecuabonia acá en el sitio brasil la pelota nuevamente por parte gustavo la levanta sanz ahora me bien bomba kill el mate la pegada Pon el guate Ney Arriba, brinca Cersón, Gustavo, alza Pasado Iguales, en puntos altos La pelota que la tiene Ney Alza para que brinca Deje corto Buscando el punto Rodolfo, brinca, brinca Gustavo Brinca Se quedó en la red Se quedó en la red Diez al nueve Diez al nueve En el guate Otra vez Ven arriba Salsa, salsa, salsa Los salsos Deje Perdancho El guate Sanz Lo es a Coco Ahora Sanz Alza, brinca, deja corta Llega, vuelve a alzar Al centro, punto iguales A diez Larga, la recibe Sanz Alza, brinca, corta Gustavo llegó, Coco al Sol Viene La levantan también La corta Viene Ronald Puntos borrados Esto se va acabando Si no la mete, brinca Cambio Ya está, echa la jugada Tú corres Yo estoy en el centro La pelota con Gustavo Ahora Coco Le pegó Arriba Novalión Muy bien Al bate Era Sanz Viene Lo abrió con el manazo Gustavo La pelota Va Sanz Gustavo Ahora Se alzó esa pelota Viene, brinca el empate Brinca el empate No Otra vez Ahora remata La remata La remata La sacan Buena bola Gustavo Mala, mala, mala Arriba Arriba Vamos a ver No la va a meter No la va a meter No la va a meter No la metió Así es Muy bien Borrados Un minuto No, antes de esperar Tidísimo Brinca, brinca Frente a Ronald Y Sanz O al bate Otra vez Coco Al centro Dos puntos más Se juegan Señores La pelota Por parte de Sanz Que alza Eleva Viene Brinca Al centro Ahora vamos a ver Ronald Que hizo Sanz Ahora Ney Sanz Que alza Lo espero Coco Gustavo Vamos al punto Al punto Al punto Al punto Al punto Punto Uno Esto se acaba Señores A un punto De rota Al acabarlo A medio cambio Celsa La pelota Bajita Al centro Largo Esto se acaba Se acaba Y se acabó El 15 Señores Rápido Arranca El partido En este segundo 15 puntos De Sanz Otra vez Sanz Gustavo Punto Punto Ahora Dice que viva El tongo Que es verdad No Mala Solo él Se entiende Tomás Barronal Ney Arriba Viste al centro Llegó Coco El viejo Coco Llegó Cruzó Ney Casi Casi Se pasa Por todo La deja El centro Cuidado Coche Bomba Cuidado Casi Se destruye El En El La pelota ahora viene brinca y la mano cuando sanz la pelota otra vez por poco le pasa brinca también robal ah gustavo barronas viendo en alguna encima Pero está por ahí Al fuego aéreo Roda el bate La pelota que la alza No valió 2 al 3 Penota por parte Del zorro Coco tiene permiso Es el viejo Coco Sanz Ahora Coco Brinca Llegó Pero tenía que estar parado acá 20 días atrás Otra vez Ney Ahora nadie lo acompañó a Ronald Otra vez la pelota por parte de Ronald Por encima Está muy bajo esa pelota Se alza La quiere ubicar Ronald Y eso es agarrada 5 al 2 Llegó Sanz Llegó Sanz Al centro Llegó Coco Gustavo Sanz otra vez Viene Brinca 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 Con el puño Juegue Otra vez Brinca Coco Cuidado Coco Otra vez Esto se pone Esto se pone Muy bien Ahora Ahora Sanz Brinca Buena pelota Con el bate Sanz Corta Desde ahí Y la alza Coco A Ronald Ahora Si la pone Bien Viene Brinca 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 No vale No vale No vale Señores No vale La pelota Con Coco Sanzo Pasa Pasa Fuera Otra vez La pelota Por parte De Brinca Corta Coco Arriba Va Coco compuesta Ronald Sanz otra vez desde ahí alza, alza, alza la pelota atrás gordita llegó Coco lo quieren retirar a Coco pero todavía da sus últimos pininos arriba la pasa otra vez el bate desde ahí Sanz Gustavo cortita otra vez la pelota que la recibe Sanz alza, alza, brinca pero para tener un servidor así Gustavo que la pasa la red Sanz Gustavo va al centro centro esa pelota 4 al 6 bien Coco otra vez la pelota por rinca ahora Sanz la pelota con Coco que llega la pelota puesta a Ronald cambia pelota que la alza Coco bala 7 al 4 7 al 4 y Gustavo Coco ahora viene el brinca 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 salta brinca no vale no vale esa pelota señores ya viene la sardina frente 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 el cuerpo otra vez la pelota arriba brinca caca 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 punto ya están entrando a la puerta del cementerio alza Coco va Ronald 4 al 10 10 al 4 10 al 4 ya viene la sardina frente al puerco el bate lo tiene brinca Gustavo lo recibe al saco Coco 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 que pasó no entro Sanz corto Ney ahora Sanz centro largo ahora pelota que vuelve alzada Gustavo pero ellos no son alzadores criminales ahora Coco desde ahí le vuelve supuestamente alzar ahora si le alza bueno se hizo un cambio porque se le hizo una problema muscular va Ulo le pasó esa pelota Ulo ahora cruza buena pelota buena pelota punto 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 Coco el viejo Coco lo daban por retirado y lo está escribiendo otra vez toma le dice Ulo ahora Rima brinca ahora Rima brinca buena va Ulo Gustavo ahora la pelota arriba bombón 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 eso no es una bolita eso es un bombón el bate de Coco otra vez arriba centro largo Baulo la pelota arriba por parte de Coco se quedó se quedó Ronald punto más 11-7 señores esto está por acabarse desde ahí Coco va Ronald bombón va Coco se le paran solo a Coco la pelota arriba otra vez vamos a ver centro largo centro largo centro largo no pero que no se pase otra vez Coco 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 Kiko Coco arriba la pelota nuevamente la tiene Ronald Ronald al Saulo la deja bajita pero le dio las manos a Gustavo desde ahí bomba de Ronald Coco culo viene a brincar ahora fácil se alza al centro buena otra vez Julo arriba buena pelota la dejan ahí la alza para acabar para acabar para acabar para acabar se acabó se acabó el partido chau 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 chau